Por otro lado, Carlos Pimentel, quien ya ha sido designado, quien será el Director General de Contrataciones Públicas, en ese mismo orden, consideró que todas las contrataciones de bienes, servicios y obras deben ser detenidas durante el período de transición. Insistir e intentar contrataciones en período de transición que no son necesarias, que no son urgentes para el funcionamiento de la Administración Pública, es un acto de imprudencia y de indelicadeza. Además, dijo que todas las contrataciones y compras realizadas durante este período deben ser llevadas a revisión para identificar el cumplimiento con las disipaciones normativas. Eso ha dicho el próximo Director de Compras y Contrataciones Nacionales. Cada vez que un nuevo funcionario dice este tipo de cosas, yo creo que a la vez debería decir, por ejemplo, en el caso de Abinader, dice, ¿por qué? Él dice, vamos a estar realizando para que haya transparencia y todo lo que dije, ahora que él mencionó. Y por su lado, Carlos Pimentel también dice, no, mira, no pueden haber contrataciones, no pueden haber compras en estos momentos de transición, pero a la vez deben identificar, porque hubo tal compra que no llevó los parámetros, porque recientemente hubo tal contratación que no era obligatoria, que lo mencionen, porque así nosotros estamos más seguros de que por lo menos desde que se entre se va a someter para que se haga justicia, porque ya estamos completamente jartos, asimismo, con Jota, que el dominicano enfatiza, con esa Jota, estamos jartos de que se abuse del dinero del pueblo. El dinero del pueblo que pone cuando compra gasolina, cuando compra una bicicleta, cuando compra un zapato, cuando compra unos lentes, cuando compra un celular, cuando paga cualquier servicio, ese dinero que debe irse para el beneficio del sector salud para todos, que un dominicano pueda decir, no, no, yo no voy a asegurar, yo no voy a tener ARS, yo voy a tener el del Estado, que sale barato por si acaso, y ya, yo voy a ir a hospital, yo no voy a gastar dinero en clínica. Que muchos dominicanos podamos decir así, obviamente, que las clínicas sigan existiendo y sigan produciendo, pero tampoco que se hagan multimillonarias como se han hecho en el país, por el negocio que hay de que yo no te doy salud pública bien, con buena calidad, y aseguro que mis amigos médicos, que el sector de la salud privada, se haga millonaria. Porque la salud privada va a seguir, y qué bueno, que pueda continuar. Pero así, con este relajo, de que nosotros no podemos ir a un hospital en la República Dominicana, el que tiene dinero, y eso es sabido, el que tiene dinero y tiene un buen seguro, no va a un hospital. Sin embargo, tiene que pagar el seguro, tiene que tener el mejor seguro para poder salir de una situación grave. Porque no hay calidad, no hay insumos, no hay ni siquiera, a veces ni siquiera servicio. Algunos sí, hay muchísimos médicos en los hospitales de la República Dominicana que merecen un galardón, merecen la gloria, merecen ser canonizados. Sin embargo, hay otros en el sector médico, en el sector de salud ya oficial del Estado, que son un desastre. Pero eso va de la mano todo. Si hubieran insumos, si hubieran los equipos, si todo estuviera mejor, bueno, pues también si hubiera observación, mire, usted no puede estar aquí, tranquilo, vaya, vaya para otro lado. Bueno, para una veterinaria, no, tampoco, tampoco, ni para una veterinaria. Pero eso es parte de la corrupción que hemos tenido. Que la corrupción que crece día a día, y que nunca se atacó, y que nunca se le ha querido caer atrás. A los multimillonarios en la República Dominicana que se han hecho del dinero del pueblo.